Los datos electorales arrojan que el Partido Popular está remontando con casi 20.000 votos más que las elecciones europeas, mientras que el PSOE ha obtenido el peor resultado histórico en unas elecciones autonómicas en la ciudad de Córdoba. Este análisis lo hizo ayer Miguel Ángel Torrico, coordinador de la campaña de José Antonio Nieto a la Alcaldía, antes de la reunión de la Junta Directiva de los Populares. Según Torrico, si esta progresión del PSOE se toma por buena, en las próximas elecciones municipales perderá 40.000 votos y ni siquiera obtendría un concejal. Según esos datos, en las autonómicas del año 2008, los socialistas obtuvieron 68.000 votos y en las municipales de 2011 bajaron a 19.000 votos. En primer lugar, sobre los datos electorales, decirle que el Partido Popular está remontando claramente en la ciudad de Córdoba. Hemos obtenido en estas elecciones autonómicas casi 20.000 votos más que las últimas elecciones europeas. Y decirle a la señora Ambrosio que esa euforia, que la contenga, que esté tranquila, porque el Partido Socialista ha obtenido en la ciudad de Córdoba el peor resultado histórico en una elección autonómica. Por otra parte, el coordinador de campaña electoral en la capital, Miguel Ángel Torrico, considera que la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Manuela Gómez, debería ser destituida de manera fulminante tras remitir una carta a los jefes de servicio de su delegación, con membrete y sello de la Administración, felicitando por la victoria del Partido Socialista en las elecciones andaluzas del pasado domingo.